Y desde hoy el flamenco se estudiará en clase y los tablaos podrán ser una extensión de las aulas en toda Andalucía. Es el espíritu de la nueva ley sobre flamenco que ha salido del Parlamento Andaluz. Algunos centros escolares, como el Instituto Soto de Rojas, aquí en Granada, ya han iniciado a sus alumnos con experiencias didácticas de flamenco. Hoy hemos estado con ellos. La mayoría es la primera vez que pisan un tablao flamenco y han tenido suerte, están ni más ni menos, que en la Peña de la Platería, Templo del Flamenco del Albaicín en Granada. Está bien que se conozcan más cosas, no solo siempre la música que uno escucha y la música que a uno le gusta, sino que aunque no te guste, pues saber algo de ella está bien. Es un arte muy bonito, es como cualquier escultura que se ve por allí por el mundo y es muy bonito, la verdad. Durante estos siete meses de tramitación han sido muchos los colectivos que han participado y apostado por la inclusión del flamenco como parte de la formación del alumnado. Llevamos reivindicándole muchos años que el flamenco entre en el aula, en la escuela y podamos difundirlo a los jóvenes. Para que los chicos desde pequeñitos aprendan a escuchar flamenco, aparte del resto de músicas que les puedan gustar. Pero sí que me parece una forma de expresión y una cultura que los chicos deben de conocer. Hoy estos artistas se sienten más maestros y formadores que nunca, pero también reconocidos como referentes de algo más que una asignatura. Una forma de vivir tan bonita que tenemos sobre todo en Andalucía, que nuestras generaciones que vienen deben de vivirlo. Creo que a veces perdemos la conciencia de lo importante que es el flamenco a nivel mundial y lo que significa tanto como arte, como por las emociones, como por la identidad y es nuestro. Un arte que han mostrado por escenarios de todo el mundo y que ahora con la nueva ley les va a colocar como profetas de lo suyo en su tierra.